Y que Roxy llega donde vivía Rudy, que busca en la lista de muertos y no está. Luego mira un mensaje de Paul que dice Y Rudy está en una misión, pero habían dos grupos más, y dicen que el primero que lo mire se lo queda. Pero el grupo de Rudy sigue al grupo de la posada, y que los emboscan, pero Rudy dice Y entonces matan a uno, pero Rugger y Eris los matan rápido, y que culpa a Rudy por detenerlo. Pero sus compañeros dicen que son aventureros y sabían que podrían morir, y se van. Y después encuentran al otro grupo, a punto de morir, y deciden salvarlos. Y derrotan a la cobra, pero ya habían muerto. Y en la ciudad el tipo caballo los extorsiona, diciendo que si no les da la mitad, los delatará con el gremio. Y Rudy piensa matarlo, pero Rugger y entonces lo amenaza y escapa. Y en la noche afuera de la ciudad se encuentran, y se disculpan entre los dos, y Y al día siguiente Y continúan su viaje, entrenando, espiando, cambiándose de ropa, y después vemos que Roxy llega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!